Música Fueron de Astrada entre Pringles y Pasaje Pachacuteto y Rigoy ¿Qué ha pasado? Y veníamos haciendo reiteradas denuncias que se iba a caer el palo Pero no vino nadie Una vez vinieron de Telefónica y dijeron está bien y se fueron Y bueno, ya lo ven, se cayó solo No golpeó a nadie, no afectó a nadie Por suerte a nadie O sea, podía haber sido una desgracia Exactamente, y es más, está el cable, está sosteniendo la entrada que viene a la luz Claro, o sea que está rozando con la electricidad Exactamente, si se llega a cortar este cable nos quedamos yo y el vecino sin luz ¿Este poste desde cuándo estaba así podrido e inclinado para acá? Ya hace un par de meses atrás bastante, ya yo diría 6, 8 meses por ahí Le hicieron reclamos Exacto, y hoy llamó mi hija reclamando a Telefónica Y le dijeron que dentro del transcurso de la semana iban a venir a solucionar De la semana Exacto Es una locura Sí, y llamamos al 9-11, no vino, llamamos a la municipalidad Dí que tenemos que llamar al 9-11 Y o sea, cortamos nosotros la calle Porque si llega a pasar un auto, se lleva por delante eso, nos corta el cable de la luz Y aparte se puede... Y aparte que el accidente sería mucho más grave que lo que está produciendo Correcto ¿Se sienten desprotegidos ustedes como vecinos? Y en este caso sí Sí, porque... Ustedes pagan impuestos, pagan la luz como corresponde, el teléfono Sí, todo O sea, ellos exigen puntualmente, puntualidad Exactamente, y si usted se atrasa se lo corta Exactamente Pero cuando ustedes tienen este problema... Ahí está la vista, no viene nadie Estamos desprotegidos porque al menos un patrullero que venga, mire Diga, bueno, señores de Telefónica tienen que venir y acomodar ese palo ¿Esta cinta roja y blanca quién la puso? Nosotros la puso, la puso mi hija O sea, hasta eso 30 pesos para eso Fue a comprar cinta roja y blanca para... Exactamente Es una vergüenza Realmente sí Le pido, como comunicador social le pido disculpas, me da vergüenza ajena Los únicos, les voy a ser sinceros, fueron unos colegas de ustedes, Diario Plus Que me pidieron fotos, yo les mandé fotos y fueron realmente, me atendieron de día Fueron los únicos Y nosotros Y ahora ustedes O sea, los comunicadores sociales son los que están Pero lo que realmente tienen que... porque ustedes no van a sacar el palo Que los que tienen que venir a sacar el palo no están Repítame la dirección Verón de Astrada, entre Pringles y Pasaje Pachacutet o Irigoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!